Niños pueden ganarse la vejiga más grande con solo comprar un numerito Yo quiero un numerito Decime cuál de todas estas figuras querés Yo quiero este, el payaso Como elegiste el payaso Te ganaste esta Otra vez vuelvo a perder, nunca me gano la grande Yo creo que ese juego está truqueado Ey amigo, a mí véndame el pájaro Por eso te ganaste esto Y solo esto Ah pues deme otro número, quiero la jirafa Te ganaste esta Deme otro, quiero el corazón La mochila, la escalera, el árbol, la luna, el caballo, el gato, el libro, las flores, la araña Ha sido un gusto hacer trato con usted niño Ya me puedo ir ¿Y cómo no iba a ganar tanto dinero si la que tiene la vejiga grande no estaba? ¡Eeeh! ¡Ya hay filtro de Larín Junior! ¡Eeeh! Primero quiero darle los créditos a AkiDocs No sé si lo estoy mencionando mal Pero aquí en la descripción les va a quedar el arroba de él quien hizo este filtro Así que si ustedes quieren usar ya el filtro de Larín Junior Ya está disponible por acá creo que les está apareciendo para que fácilmente lo toquen Y lo empiecen a usar la verdad Le quedó demasiado bien Pueden usarlo ahí con sus amigos Todos la verdad está bastante chivo Así que la gente que hagan su video usando este filtro yo les voy a comentar Así que espero ver ahí las creaciones que hagan de Imitando a Larín Junior Y más adelante voy a hacer un video ya usando el filtro como actuando Así que denme un chancecito ahí para grabarlo y mostrárselo cuando ya esté terminado Así que ahorita disfruten esto para que ustedes lo ocupen Y etiquétenme Etiquétenme y voy a estar comentando los que estén usando el filtro Pero no necesariamente tienen que actuar pueden usarlo y ponerle una canción Así que gente ahí les queda Vaya amor voy a dejar los plátanos en el fuego y cuidadito que se quieren voy a ir a la tienda No tengo que cagarla ahora No me tengo que descuidar ni un segundo No tengo que fallar 20 minutos después Fuera Fuera ¡Fuera! Vamos a jugar No es que mi mujer me dijo que no dejaré quemar los plátanos Vamos con los panas No, no, no No, 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 no Todavía te dije que no se te fueran a quemar esos plátanos Vos se los tenés que hacer así Cómaselo y se los come el codito ¿Para qué no cuida la comida pues? Por vos no va a comer comida quemada Está bueno mi amor, está bueno Riquísimo está mi amor Mi amor, va a ir a la tienda Ahí mirá la tortilla que no se vaya a quemar No, no, yo voy a estar pendiente Amor, no te has fijado que la tortilla ya se quemó No mi amor, ahorita le doy cuenta, ahorita le doy cuenta Qué barbaridad Eso le pasa por andar viendo videos Oye, se no tiene que comer No mi amor, está buena La tortilla está muy tortadita, está buena Sí, está riquísima Tortilla quemada Comasela todita Sí, sí papá Sí, sí, viera, me quedaron cabalitos los zapatos Solo me tengo que poner como 10 calcetines Pero aquí me quedan bien Ahora vamos a hacer sibirianos caseros Echamos la lechita Me encanta la leche Endulzamos Le echamos esencia de chicle Echamos la leche en nuestro molde para sibirianos Lo metemos a la refri Cuando enduren le ponemos el palito Lo sacamos de la refri y lo ponemos en agua Luego lo sacamos Y lo probamos Buenas, qué cuesta el papel higiénico Uy, el papel está caro Está a 6 dólares los 18 rollos Voy a querer uno Uy, no tengo vuelto para uno de a 20 No tenés otro dólar Ahora sí Vaya, como me diste uno 5 para 10 Y 10 para 20 Cuando tienes que pagar la manutención de tu hijo Aquí está la manutención del niño Aquí está la manutención del niño Hasta mucho te habías tardado Cada mes que pasa hasta me sale más enojada Larín, dile a tu mamá que aquí está la manutención que siempre le doy Sí, yo se le entrego, papá Mi hijo ahora cumplió la mayoría de años Esta es mi última manutención de él Larín Sí, papá Dile a tu mamá que he esperado tanto este día Y esta es la última manutención tuya Y dile que al fin me libro de ella que es una bruja Está bien, yo le digo, papá Mucho, mucho más tarde Hijo, ¿y qué te dijo tu mamá? Ah, ella me dijo que también estaba esperando este día Para decirte que tú no eres mi papá Cuando eres papá soltero y sales con tu novia Hola, mi amor Hola Ah, amor, se me olvidaba decirte que me traje a mi hijo Allá atrás te puedes ir ¿A dónde vamos? ¿Al parque de diversiones o a las piscinas? ¿A las piscinas? No, vamos al parque de diversiones ¿Por qué? Ah, porque ahí le gusta ir a mi mamá ¿Y qué pasamos comprando? ¿Hamburguesas o pizzas? ¿Hamburguesas están bien, amor? No, hamburguesas no, mejor pizza ¿Por qué? Ah, porque eso le gusta comer a mi mamá ¿Y qué compramos de bebida? ¿Gaseosa o jugos naturales? ¿Gaseosa? No, jugo natural mejor ¿Y eso por qué, hijo? Ah, es que eso le gusta a la mamá de él, ay, déjalo No, eso no le gusta a mi mamá Eso le gusta a la otra novia de mi papá, la fitness Ay, mi pendejo, ay, mi pendejo Hermano, ¿me das pochoclo? No, a mí dame cotufas Pochoclo y cotufas Esto se llama palomitas ¿Qué se llama pochoclo? Cotufa Palomitas ¿Qué se llama cotufa, les digo? Larín, ¿habías dejado la camiseta afuera? Mamá, ¿esa es una playera? Una remera Ese es un apolo ¿Qué es una remera? Playera Esto es una camiseta, niño Bueno, que el público lo decida Gente, dejen un comentario en este video Diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país Ahora les voy a enseñar a hacer panes mata, niño Bueno gente, antes de continuar con el video Quiero decirles de que acá en El Salvador se le llama mataniños Porque tradicionalmente así se conocen Así que comencemos Y estos son los famosos mataniños lengua de chucho Vaya, al pan le ponemos mortadela Le echamos repollo Repollo con cebolla Salsa quechua Mayonesa Y salsa perri Y mostaza Vaya gente, después de eso lo metemos al hornito aquí Y lo tapamos Esperamos un minuto hasta que se caliente Y lo comemos Después del minuto lo sacamos Y lo probamos Riquísimo Que rico Feo Ve y este perrito Feo Feo Hey amigo, usted es el dueño de ese perrito Si, ¿por qué? Lo que pasa es que ese perrito todos los días me dice que yo soy feo Póngale este vestidito para que así se vea ridículo y todo mundo le haga burla Al día siguiente Bueno, al parecer le pusieron el vestido ¿Y por qué tan calladito, perrito? Ah, porque cuando ando con traje no hablo con feos Mira, solo hay una forma de arreglar esto Piedra, papel o tijeras Pobre Bart, tan predecible Siempre escoge piedra La buena piedra Nada le gana Piedra Papel Voy a usar mis poderes de madre para poder terminar esta limpieza en segundos Limpieza terminada Corazón Amor, ¿por qué me mojas? Es que mi amor, aquí en las instrucciones dice que esto es para superficie plana Ah, esto te parece plana amor Esto Ah, como te acordaste de tu ex, ¿verdad? Eso sí era plana Vete con tu ex plana Vete con tu ex plana Hoy voy a regalar dos mil pesos a las personas que encuentren a calle que están suscritas a mi canal en México ¿Estás suscrito a mi canal? Sí Gracias, si cumple De verdad ¿En serio? Sí, en serio Ahí está Muchas gracias Suscríbete en el botón rojo de allá abajo si te gustaría que haga una segunda parte en México No me pregunten cómo hice para conseguirlo, pero lo conseguí Ahora vamos a preparar mango porque ustedes siempre me lo pasan pidiendo, así que démosle Le echamos la sal primero Uy, mírame, se te está haciendo agua la saliva Y le echamos chile, miren, ve, chilito Y por último, el limón Alza a ti para yocar y comé Es una frase Vaya cabrón, va a poner atención a lo que le va a decir a este audio Alza a ti, pero yocar y comé 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 Ay, no, 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 no Para que tus muñecos se levanten, tienes que decir Alza a ti, pero yocar y comé ¿Y qué te pasó, amor? Es que me estoy sacando los pelos de la nariz Todavía tengo más Y todavía faltan, amor Y hasta canas tiene ya en la nariz ¿Ya vas a terminar, amor? Sí, ya voy a terminar, amor Listo, terminé Si así es de peludo de la nariz No me quiero imaginar de otro lado Cuando cocina la esposa del albañil Mamá, ¿no has visto el cerrucho? Y la sierra Y el martillo y el cincel Y el stilson Mi mamá está loca Ya niños, para mañana quiero que me traigan Tres nombres de frutas cada uno Ah, por cierto, Larín Antes de que se vaya Entréguenle este sobre a su hermana ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice antes de entregárselo a mi hermana Te veo en esquina a las tres Hermana, ¿te mandó esto el profesor? Ya me voy, mamá Que te vaya bien, hija Voy a seguir a mi hermana A ver qué es lo que hace con el profe Pensé que no ibas a venir, mi amor Bien, ¿cómo que no? El maestro Y con mi hermana Al día siguiente Bueno, niños Cada uno dígame los tres nombres de fruta Que les pedí ayer de tarea Comienzo con usted, Larín Si lo vuelvo a ver tocándole los melones a mi hermana Le voy a pegar una patada en su banana Y lo voy a dejar comiendo fresas todo el fin de semana Definitivamente, usted tiene 10, Larín Mi amor, ahí tenés cuidado No te vayas a caer de la moto Sí, mi amor, voy a tener cuidado Vaya, pues ahí nos vemos Mi amor, vamos a donde te dije Ay, sí, vamos Mi amor, pero mira cuántos chupetones me hiciste Mi mujer va a estar muy enojada Lo siento Ay, ve qué haces para que no se enoje tu mujer ¿Aló? Hermano, tengo un problema Acabo de verme con mi amante Y me hizo muchos chupetones en todo el cuerpo Y la única solución que se me ocurre Para que mi mujer no se dé cuenta Es decirle que tuve un accidente en la moto Y de tantos golpes que recibí en el cuerpo Tengo moretones y fui a parar a tu hospital Ay, te voy a ayudar, pues Amor, amor, ¿qué te pasó? Amor, me caí de la moto Y mira cuántos moretones me hice Ya no voy a usar la moto Sí, mi amor, ya no hay que usar la moto Yo también me caí Me hice moretones en el cuello Y también en las nalgas Porque caí sentada ¿Qué? Niñas, voy a calificar su tarea Maestra, lo mío es un brazo hidráulico Que al mover estas cuatro palancas Podemos levantar esa lata Es lo mejor que he visto hasta ahora Tiene 10 Sí Ahora va usted, Larry Maestra, lo mío es una máquina de bebidas Que al desenroscar un tapón Sale la bebida Usted también tiene 10 Sí Niños, dejen de jugar así Se van a caer Ay, no me hacen caso Niños Niños, cómanse la verdura No Es por su bien Niños Iban tres locos caminando en el desierto Ey, en vez de ir caminando Vámonos en ese carro Subámonos, yo lo manejo No funciona Lo que nos faltaba Ah, ya sé Llevémonos lo que nos funcione de este carro Para seguir avanzando en el desierto Sí, démosle Ey, yo me voy a llevar el asiento ¿Y para qué? Cuando me canse de caminar en el desierto Lo pongo en el suelo Y me siento a descansar un mi rato Ey, bien pensado Me extraña Y yo me voy a llevar el recipiente Donde va el agua que enfría el motor ¿Y eso para qué? Es que si más adelante me da sed Solo tomo agua Ey, buenísimo Y yo me voy a llevar la puerta ¿Y vos para qué te vas a llevar la puerta? Es que si más adelante me da calor Solo bajo el vidrio Así me entra la brisa Hermano Jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver qué me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? Corre, corre Ay, ¿y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando Ay, ahorita le apago el juego, mamá Ay, se quemó ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono Revivime ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio Y ponete a hacer deberes Está bien, mamá ¿Me da un café? Claro, con mucho gusto Bueno, como este no me está viendo Le voy a robar un pan ¿Ve este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo Muchas gracias Ey, amigo, le voy a hacer magia A ver Voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia Va a aparecer en el bolsillo del otro cliente No, eso es imposible Bien, es más Se lo voy a sacar del bolsillo a él Mire, aquí está Wow Nunca había visto algo igual Bueno, me tengo que ir Feliz tarde Que le vaya muy bien, amigo Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón Amor, ¿te gusta mi peinado? ¿Y en qué momento se hizo ese peinado de coca? Amor, ¿y qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Amor, mira la perrita que me regalaron Esa perrita parece más bien una soda enlatada Amor, mira cómo me quedan las sandalias que me regalaste Amor, ¿qué tal me queda este vestido? Qué bonito, amor ¿Y eso qué fue? Ahora que estoy dejando de tomar coca, estoy alucinando Amiga, qué bonito te queda tu peinado Gracias, amiga Y ahora, Pexy ¿Y qué le pasa a tu marido? No sé Y al rato se puso raro ¡Ay, una coca! Tranquila, amor Déjamela a mí Con este matacucas no tiene vuelta atrás Sí, mi amor, porque me dan miedo ¡Ay, abuela, abuela! ¿Para qué doblar la ropa si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así Mamá Abuela La ropa no se dobla así Es así Mamá Abuela Bisabuela Eso tampoco se hace así Se hace así Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Ay, niñas Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Tataratatarabuela Eso se hace así Ya me llené, pero voy a guardar las gomitas en este frasco para comérmelas más tarde Yo había dejado unas gomitas aquí Ahora voy a echar estas anaranjadas con amarillo aquí y espero que nadie se las coma Como que alguien está de mañoso aquí Hoy he puesto estas gomitas rojas acá porque le voy a mezclar estas gomitas que son las más picantes del mundo Así se le va a quitar la maña de estar comiendo las cosas que no son de él ¡Pica! 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 ¡Juguemos juegos de maquinita! ¡Ey, Larín, saqué todos estos! ¡Continuemos jugando! ¡Ahí te va! ¡Ey! ¡Más con cuidado! ¡Mátalo, matalo! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Ey! ¡Yo quiero en esa! ¡Yo quiero en la moto! ¡Hermano! ¡Cambiemos los tickets! ¡Ya tengo un montón! ¡Vaya, niños! ¡Por sus tickets se han ganado estos dos peluches! ¡Yo quiero el café! ¡Yo quiero el café! ¡Uy! ¡Yo quería la café también! ¡A mí me gusta el cafecito porque al jalarle así vibra! ¿Y mi mamá por qué está calentando brasas? Si ya comimos, no creo que vaya a cocinar de nuevo O quizás va a venir visit y va a hacer carne asada ¿Y ese nuevo modelo de chanclas de hierro? ¡Pero ahora qué recuerdo! ¡Yo no he hecho nada a mano! ¡Ay, Larín! ¡No creo que aún no sepas el por qué estoy calentando esas brasas! ¡No, no sé! ¡Que no te has dado cuenta que reprobaste el año! ¡No! ¡Ay, me arde! ¡Me duele! Niño, ¿les compré unas sorpresas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo quiero las sorpresas más grandes! ¡Toma, aquí está! ¡A saber qué ha de traer porque está bien grande! ¡Yo quiero, niña! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Yo quiero la de carrito! ¡Aquí está! ¡Gracias, papá! ¿Y qué fue lo que le salió? ¡Solía muy negra! ¡A mí me salió un carro! ¡Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas! ¡Eh! ¡A mí me salió monte! ¡Eso te pasa por Vivian! Bueno, gente, aquí tenemos una prueba de embarazo y le vamos a decir a mi mamá que vamos a tener un baby a ver cuál es su reacción. Bueno, gente, pero antes de iniciar quiero decirles que si este video llega a 10.000 likes vamos a hacerle la misma cosa a mi hermanita Chol y vamos a ver la reacción de la Chola y decirle que va a ser tía. ¡Chola! ¿Qué sorpresa? Sí, tenemos una sorpresa para usted. Va a ser abuela. ¡Ay, qué bien! Me alegro por ustedes. Yo dije que quería gemerlo, pero... ¡Ah! Mira, Larín, vamos a ir donde mi amiga y ojalá estés molestando las cosas de ella. Sí, mamá, no voy a molestar nada. Porque si no, ya sabes, ¿verdad? Sí, mamá. ¿Y cómo te estoy yendo con tu marido? Ah, bien, él ahorita anda trabajando. ¡Qué grande está esta cama! Este Larín lo primero que le dije es lo primero que está haciendo. Ay, esta Judy no controla, ese es un niño. ¿Y si pinta esta pelota María de Negro? Larín, deja de estar pintando esa pelota. Mami, usted siempre denomada. En la casa me las vas a pagar. ¡Perdón, mami, perdón, perdón! Este niño sí chinga. ¡Pan! ¡Yo quiero pan! Ay, este niño hasta la comida me anda tocando. Larín, deja de meter esas manos sucias en el pan. No, amiga, déjalo, que él solo quiere comer pan. Larín, yo todavía te dije que no fueras a estar agarrando nada de la vecina. ¡Perdón, mami! El mundo al revés. ¡Chol, chol! ¿Qué estás haciendo, chol? Estoy agarrando la leña. No, chol, ya le está agarrando leña y váyase a descansar. ¡Tío, agarra la leña! ¡Qué burro, hombre! ¡Se me va a descansar ahoritita mismo! Está bien, me voy a soltar. Ey, ¿qué están haciendo? Estamos tratando de ver de qué color son los pedos. Y ya lo lograste averiguar. ¿Y cómo lo vamos a adivinar si este cada vez que se tira un pedo me apaga la candela? ¡Mamá, mamá, te amo mucho! Ay, gracias, hijo. Yo también te amo mucho, pero también dírselo a tu papá porque tú a él nunca se lo dices. ¡Ah, está bien! ¡Papá, amo a mi mamá! El mundo al revés. ¡Hola, chol! ¿Qué estás haciendo, chol? Voy a dormir. ¡Por Dios santo, chol! ¡Apenas son unas ocho de la noche! ¡Quiero dormir! ¡Que no vas a dormir! ¡Te vas a quedar hasta las cuatro de la mañana jugando Fortnite o viendo lo que tú quieras! ¿Por qué? Porque sí, y mañana no hay clases. Advertida. Dos más dos. Dos más dos. Cuatro. ¡Perfecto! Larín, pasa el pizarrón y escriba cacerola. ¿Con té o sin té, profesor? Cacerola no lleva té. Bien, lleva la letra T. ¿Y dónde la lleva? ¡En la tapadera! Yo a veces no entiendo por qué estoy trabajando acá. ¡Niños, antes! ¡Vale, niños! ¿Tienen que copiar esta clase ya? ¡Sí, profesora! ¡Ah, pero ahora! ¡Vale, niños! ¿Tienen que copiar esta clase ya? Yo le voy a tomar una foto y en la casa lo voy a copiar. ¡Listo! ¡Terminé! ¡Antes! ¡Ay, nunca lo puedo ganar! ¡Voy yo! ¡Ah, pero ahora! Voy a ingresar la tarjeta de mi mamá y voy a comprar diamantes para el free. ¡Ah, diamantes, 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 diamantes! ¡Adiós! ¡Adiós, linda! Yo siento que mi marido me es infiel con la sirvienta. ¡Ah, ya sé qué le voy a hacer! ¡Le voy a hacer una trampa! ¡Le voy a dar un día de descanso a esa sirvienta! ¡Y me voy a ir a acostar en la cama de ella en la noche para ver si mi marido la busca! ¡Al día siguiente! ¡Sirvienta, ven para acá! ¡Sí, patrona! Hoy tenés el día libre, te puedes retirar. ¡Gracias, patrona! Hoy sí, armarle la trampa a mi marido. Estoy en la cama de mi sirvienta. Once minutos después. ¡Sirvienta, estás ahí! ¡Sí! ¿Puedo entrar y hacemos el yuki-yuki? ¡Sí! Mucho, mucho más tarde. ¡Ajá! Después de todo esto, ¿no pensaste encontrarme en la cama de tu sirvienta? La verdad que no, patrona. Soy la muerte y he venido a llevarte. Pero antes te voy a mostrar lo que hay detrás de las tres puertas que tengo atrás. La puerta que elijas es lo que harás por el resto de tu eternidad. Esta es la primer puerta, Larín. No, esto no. No quiero pasar escribiendo el resto de mi eternidad. Ah, pues veamos la segunda puerta. No, esto tampoco. No quiero pasar haciendo ejercicio el resto de la eternidad. Ah, pues veamos la tercera puerta. Hoy vas a probar la furia de mi banana. Esto, esto quiero pasar haciendo el resto de mi eternidad. ¿Seguro? Sí, Carmen. Salte ya, que ya llegó tu suplente. ¡No, no, 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 no! Y es el día que nos divorciamos. Esto se acabó. Vamos a hacer repartición de bienes. Yo me voy a llevar lo mío y vos te vas a llevar lo tuyo. Llévate todo lo que se te dé la gana. No, lo que me dé la gana no. Lo que es mío es mío. Esta casa me la llevo porque es mía. El carro me lo llevo porque es mío. La casa de playa me la llevo porque es mía. Y los niños. No, no, no. Con los niños no te metas. ¿Y por qué? Porque ninguno es tuyo. Amigo mudito, yo entiendo que es muy difícil comunicarse con su mujer con ese tic que tiene usted que cada rato dice que no. Aquí están estas pastillas. Al tomarse estas pastillas, usted va a dejar de hacerle no. Y va a empezar a decir sí. Mucho, mucho más tarde. Amor, ¿ya comiste? ¿Y tenés hambre? ¿Quién te entiende? Ya me cansé de decirle no a todo lo que mi mujer me quiere dar. Pero me voy a tomar las pastillas para ahora decirle sí a todo lo que ella me diga. ¿Era cierto lo que dijo el doctor? Ahora ya digo sí. Mucho, mucho más tarde. Amor, ¿ya comiste? Ah, pues ya no te hago almuerzo. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Hola, amor. Hola, amor. ¿Será que puedes venir ahora en la noche a la casa? Amor, pero para llegar ante usted asustan y a mí me da miedo. Amor, vení por favor. Es que te dejé la ventana abierta porque mi papá ya se durmieron. ¿De verdad, amor? Sí, sí. Veinte minutos después. Todo lo que toca hay que hacer por las mujeres. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Gracias. 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 ¡Qué aburrido está! ¡Ah, con que el harín está aburrido! Toma, para que te entretengas. Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido. Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido. Y si aún estás aburrido, aquí hay tránsito. ¡Mamá, se van a quebrar! Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañil. ¿Está bien así, Larín, o seguís todavía aburrido? No, mamá, suficiente para divertirme todo el día. ¡Que todo nos salga bien, pero adiós, abuelo! Al día siguiente. No entiendo cómo mi hijo pudo predecir la muerte de su abuelo. ¡Que siempre nos vaya bien, pero adiós, abuela! Al día siguiente. ¿Y cómo mi hijo ha podido predecir la muerte de sus dos abuelos? ¡Que todo nos salga bien siempre, pero adiós, papá! Mi hijo pudo predecir la muerte de sus abuelos. Y hoy dijo que me toca a mí. Hoy no voy a ir a trabajar, mejor me voy a ir a tomar. Mucho, mucho más tarde. ¡Ya vine, amor! ¡Ya, bonito! Vos todo el día borracho y tu primo que falleció. ¡Adivina al youtuber por su ojo! ¡Ehm, Mr. Beast! ¡Sí, es Mr. Beast! ¡Luisito Comunica! ¡Eso, vamos! ¡Y Marlilo Alza! ¡Jujú! ¡Fernaflo! ¿Cómo no voy a conocer al crack? ¡Larín! Suscríbete si te gustaría que adivinemos más youtubers. Un día un padre iba de viaje por el mundo. Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora. Yo me encargo del equipaje. Padre, ese es mi asiento. Claro hijo, yo lo sé. Solo que te quiero pedir un favor. Quiero que por favor me dejes conducir esta vez. Pero si los demás se dan cuenta que usted está manejando, me van a despedir. Y además yo tengo que velar por su seguridad. No hijo, nada de eso va a pasar. Ya verás. Como usted diga. Hijo, tenía demasiado tiempo sin manejar. Padre, bájele velocidad, va súper veloz. Tranquilo hijo, nada va a pasar. Lo que nos faltaba ya nos detuvo la policía. ¿Aló? Superior, acabo de detener a alguien muy importante y no lo puedo multar. Aquí no importa quién haya incumplido las reglas de tránsito. Hay que multarlo. Sí, pero es alguien muy importante. Alguien muy importante, el alcalde. No, alguien más importante. El presidente. No, alguien todavía más importante. ¿Y quién va a ser más importante que el presidente en este país? Yo creo que Dios. Dios, imposible. ¿Y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre. Amor, cuando éramos jóvenes me agarrabas la mano. Y hoy que estamos viejitos ya no. Amor, cuando éramos jóvenes me agarrabas la mejilla. Ahora ya no. Amor, cuando éramos jóvenes me mordías el cuello. Amor, ¿pero a dónde vas? A traer los dientes. Ya me acordé que cuando éramos jóvenes tenía dientes. Ahora ya no. Larín, anda a comprarme un consomé a la tienda y de lo que sobra te compras algo. Está bien, abuela. Mucho, mucho más tarde. Aquí está el consomé, abuela. Gracias, hijito. Y aquí está el vuelto. Gracias, hijito. Ah, ¿pero ahora? Hijo, ya voy tarde para el trabajo y no tengo cera para peinarme. Tomá mi tarjeta de crédito y compráme una cera en el súper. Y te compras de paso algo que querás. Está bien. Mucho, mucho más tarde. Ya vine, papá. Aquí está tu cera. Gracias, hijo. Y aquí está tu tarjeta de crédito. ¿Y qué te compraste? Ah, un iPhone 14. Larín, deja de estar jugando en arena. Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones. No, mamá. Nada de eso va a pasar. Ya te dije, pues. Ojalá y esa bolsa lleven arena. Mucho, mucho más tarde. Larín, mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso. Mira, 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 mira. ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? Mira, y todavía esto no va a parar. Aquí voy a estar un gran rato. Esa bolsa parece que no tiene fin. Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto. Yo mejor voy a lavar ese chore, si no mi mamá sigue sacando arena y construye una casa. Vaya, mi amor. Si logras con cinco movimientos, quitar cinco palitos, dejar uno, te vas a ganar todo lo que anda en la matata. Veinte. Cuarenta. Susenta. Ochenta. Y estos veinte que me queden a mí. Por si ganas. No, todo. No, no, no. Bueno, dije todo lo de la matata, pero no me va. Va, cien. Tengo que dejar uno. Uno. Ah, ya se creó. Ya creó más o menos. Así va. Sí. Uno. Maíz, uno. Usted pensaba que un palito es uno, ve. Le gané la apuesta. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Hoy me desperté con ganas de hacer una pócima secreta. Cuando de repente apareció mi esposa. Todos los días intentando cosas y no me ayudas a cuidar la niña. Mi amor, para que dejes de tener tanto sacrificio. Ay, gracias, mi amor. Hola, papi. Hola, hija. Bueno, gente, ahora mi hija ya tiene ocho años. Tengo que pensar duramente cómo mantenerla. Papá, quiero unos zapatos. Claro que sí, hija. Gracias, papá. Hoy quiero un juguete. Claro que sí, hija. Gracias, papá. Hoy tengo hambre. Aquí está la comida, hija. Gracias, papá. Papá, quiero un mango. Usted se molesta, hija. Decidí convertirla en una cocina para que dejara de pedirme tanto juguete. Ja, 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 ja. Clarín, hagámosle una broma al policía. Ajá, ¿y qué broma? Abramos un hoyo en el suelo y después le ponemos esta cobija. Después le decimos al policía que pase y así se va a caer en el hoyo. Y sí, sí, démosle. Listo, terminamos. Vaya, ahora tapémoslo con la cobija. Vaya, ya estuvo, llamemos al policía. Ey, policía, le damos 100 dólares y pasa sobre esa cobija. Está bien. Vaya, ya estuvo. Imposible. A ver, pase otra vez. Sí, pero van a ser otros 100 dólares. Sí, se los pagamos, no importa. Va, está bien. ¿Cómo lo hizo? Eso es imposible. Ahora voy a probar yo. Y el día de ahora le vamos a hacer una pequeña broma a la cholita. Si ustedes saben, esto es el peor miedo de la chol. Unos huevos que chillan. Ah, ¿no me crees que le tiene miedo a esto? ¿Cómo la chol le va a tener miedo a algo tan sencillo? Así que ahora le voy a decir que vamos a hacer una receta. Y en medio de los huevos originales le voy a poner esto. A ver cuál es su reacción a la hora que le diga yo que parta un huevo. Para nuestra receta necesitamos huevos, chile verde y tomate. Le vamos a quitar los huevos a mi mamá. Ay, niños, ustedes como siempre. ¡Ténganme! Gracias, mi amor. Vaya, gente, le echamos el aceite. Encima de que me sobra. Partimos los huevos, miren. Agarramos un huevo y hacemos esto, miren. Vaya, Cholecio, uno a usted. Gárrelo y lo aprieta. ¿Qué? ¿Te echas el huevo? No, 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 no. ¿Te echas el huevo, Chole? No, no. El mundo al revés. Chole, Chole, ¿qué estás haciendo, Chole? Comiendo. Comiendo, así me gusta, Chole. Tenga, le traje un surrito. Gracias. No me den las gracias aún, Chole. También le traje una sodita. Gracias. De nada, Chole, de nada, Chole. Pero también le traje un medio litro de leche. Gracias. De nada, Chole. Pero un momentito, que también le tengo un poquito de gelatina de limón. ¿Qué pasó, Microbio? ¡Ey! ¿Por qué me cambiaste lo que estaba viendo? ¡Ah! ¿Por qué yo quise? ¿O hay algún problema? Mamá, Larín me quitó la caricatura que yo estaba viendo. Larín, deja que tu primito vea la caricatura. No, hoy me toca a mí ver tele. ¿Qué le cambiaste, digo? A mí me toca ver tele ahora. Ah, ya sé qué voy a hacer. Con esto va a pensar que se fue la luz. Lo que faltaba se fue la luz. Vaya, hijito, ahorita te voy a poner la caricatura. ¡Larín! Le saqué las baterías. ¡Mi marido! ¿Y qué hago? ¡Rápido, andate para el sótano! ¡Rápido, rápido, entra al sótano! Sí, 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 sí. Amor, ¿y por qué estás entoallada? Ay, mi amor, es que te estaba esperando. ¡Uy, qué oscuro está aquí! Y si eso le pasó a la amante anterior, ¿qué me espera a mí? ¿Y entonces qué hacemos? ¿Dónde estás tú, mi amor? Aquí estoy con mi mamá, mi amor. Estamos hablando un rato. ¿Seguro? Sí, seguro. Ya deje la desconfianza, mi amor. ¿Qué pasa, pues? Porque yo estoy aquí con tu mamá. Tome, suegra. Hable con su hijo. Hola, hijo. Te quiero mucho. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Como lo prometido era deuda, les prometí que cuando nos vinieran las placas de YouTube, yo me iba a pintar el pelo de rosado. Así que estuve en buenas manos, estuve en las manos de la Chol. Así que aquí les mostramos lo que son la placa de 100,000, la placa de 100,000 del canal secundario y la placa de un millón. De verdad, todo esto es posible gracias a ustedes. Los queremos mucho y gracias por hacer que todo esto sea posible. Esto se lo dedicamos con mucho amor a ustedes. Para ir a hacer deberes, dejas el jabón así. Cuando tu hermanito te delata con tu mamá. Ya me voy a hacer deberes, mamá. Que te vaya bien, hijita. Mucho, mucho más tarde. Ya viene, mamá. Ajá, ¿y por qué venís una hora más tarde? Hermana, y para ir a hacer deberes, dejas el jabón así. A ver, explícame eso. Mamá, es que el pelo últimamente se me está caendo. Sí, mamá, es el pelo. Por eso ella dejó la prestobarba así. Vos no fuiste a hacer deberes. A saber qué cosa fuiste a hacer con tu novio. Además, mi hermana nunca trae el pelo suelto. A ver, amarrate ese pelo. Y esa chupata ni mala desgraciada, amigo caliente. Vení por acá. No, mamá, te lo puedo explicar. Mi mujer no me quiere porque me faltan los dientes de arriba. Ah, ya sé, le voy a dar una sorpresa. Voy a vender esta moto y me voy a poner la dentadura de arriba. Mucho, mucho más tarde. Y eso es lo último por la moto. Lo que le dije, amigo. Gracias, amigo. Gracias. Hoy sí, con este dinero me voy a poner la dentadura y voy a sorprender a mi mujer. Hoy sí, mi esposa me va a querer con mi nueva dentadura. Ay, vecino, no me muerda. Que no tarda en venir mi esposo. ¿Cómo que vecino? Ay, mi amor, ¿cuándo te pusiste los dientes? Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Mamá siempre se enoja por todo, pero ya me cansé. Voy a invocar el dragón de los deseos. ¿Cuál es tu deseo, Larín? Deseo tener algo que me dé los poderes de hacer las cosas que me pide mi mamá a la velocidad de la luz antes de que me regañe. Toma ese guante mágico. Con un solo chasquillo podrás cumplir tus deseos. Larín, ¿no tendiste la ropa de la lavadora, verdad? Y la limpieza la hiciste. Y lavaste los trastes. Y la basura la recogiste. Y la ropa que te dejé amontonada en la cama la doblaste. Esto tiene demasiados poderes. ¿Será que este guante tiene los suficientes poderes para hacer mi tarea? Mamá, mira el tatuaje que me dibujaron en espalda. Quiero ver, hijo. Me voy a poner los lentes. ¡Hijo! Eso no es un tatuaje dibujado. Ese es un tatuaje hecho por un tatuador profesional. El vago de tu amigo a eso te está enseñando, ¿verdad? Andarte dibujando cosas diabólicas en el cuerpo. Mamá, me caí de la escalera y me doblé el pie. De verdad, hijo. Me voy a poner los lentes para verte bien. Mamá, me duele. Me caí. ¡Hijo! ¡Te quebraste! ¡Hijo! Ahora les voy a enseñar a hacer chamoy casero. Flor de jamaica. Tamarindo. ¡Corre que te guindo! Agua. La flor de jamaica le da el color y ahorita solo esperamos que herva. Vaya gente, el tamarindo lo espesa y recuerden que las medidas de todas las cosas son a su gusto. Vaya gente, hice un cambio. Le agregué tres boladitos de tamarindo y tres tazadas de agua. ¡Lo colamos! Luego de que el tamarindo se pone así, es de colarlo para sacarle el juguito y dejar la muy semilla. Limón al gusto. Tajín al gusto. Endulzamos. Y lo probamos. ¡Dolor es mental! ¿A que no tenés valor de que probemos el chocolate y la paleta más picante del mundo, Larín? ¡No hombre, guardá eso! ¡Que eso es muy picante! ¡La princesa tiene miedo! ¡Te voy a demostrar que no soy una princesa! ¡Trae ese chocolate para acá! ¡Es más! ¡Trae el otro chocolate para acá! ¡El dolor es mental! ¡Trae esa paleta para acá! ¡El dolor! ¡El dolor es mental! ¡El dolor es mental! ¡Ahora me toca a mí! ¡A mí me gusta comerme la cáscara de los bananos! ¡Qué rica! Abuela, ¿me regalas la cáscara de tu banana? ¡Toma, hijito! ¡Gracias, abuela! ¡Qué rica la cáscara! ¡Larín y Alfredo! ¿Juguemos a escondelero? ¡Sí! ¡Yo lo busco! ¡Yo me voy a esconder en el baño! ¡Y yo me escondo en el ropero! Amor, vamos a la habitación. Amor, ¿pero y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor, que el niño no está. Hoy vas a probar la furia de mi banana. ¡Sí, pero hoy me guardan la cáscara! El delantal de mi abuela. Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? ¡Sí, hijito! ¡Aquí la tengo! Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla. ¡Ah, sí! Ahorita te la plancho. ¿Y mi teléfono? ¡Aquí la tengo! Abuela, pero ya no estamos en tu época. Ahora tenemos teléfonos táctil. ¡Aquí está! Abuela, ¿y las llaves? ¡Aquí están! ¡Y la lámpara! ¡Aquí la tengo! ¡Y el cucharón! ¡Aquí está! ¡Y el martillo! ¡Aquí está! ¡Y el pelador de verduras! ¡Aquí está también! ¡Y el exprimidor de limones! ¡Aquí lo tengo! ¡Algo que no tenés ahí es un silbador! ¡Aquí está! ¡Ya es noche! ¡Ya es noche! ¡Me voy a ir a dormir! ¡Mamá! ¡Hay un fantasma cuando apago la luz! ¡Cuántas veces te he dicho, Larín, que no veas películas de miedo en la noche! ¡Uf! ¡Pierras! ¡Yo estoy a cargo de un loco que está demasiado tonto! ¡Je! ¡El mío está peor! ¿Y por qué decís eso? ¡Ya vas a ver! ¡Larín, vení! ¿Qué pasó, mi teniente? ¡Toma estos 200 pesos! ¡Anda a comprame una tele a color! ¡Va! ¡Está bien! ¡Ves que es tonto! ¡¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para una tele?! ¡Ahora voy yo! ¡Alfredo, vení! ¿Qué pasó, mi coronel? ¡Ándate para mi casa y anda a revisar a ver si yo estoy ahí! ¡Sí, yo lo voy a buscar! ¿Ves que te dije que es un gran tonto? ¡Ah, sí! ¡Vieras, Larín, el policía que está a mi cargo es un gran tonto! ¡Pero no más que la mía! ¡La mía es más tonta! ¿Y por qué decís eso? ¡Ah, porque la mía me mandó a traer un tele a color y no me dijo de qué color la quería! ¡Eso no es nada! ¡El mío me mandó a buscarlo a la casa y no me dio la llave! ¡No he conocido solo gente famosa en esta semana! ¿Y a quiénes conociste? ¡Fui a ver a Cristiano Ronaldo! Entrenamos un rato, salimos a cenar Y me fui temprano, antes de las 9 Porque a las 9 tenía un vuelo para otro país ¿Y por qué te fuiste tan temprano a ese otro país? Pues me fui a ver con Messi Como te digo, yo solo veo gente importante en esta vida Y a González no lo viste ¿No? ¿Y por qué voy a ver a González? Si solo ando viendo gente importante en esta vida Pero González es alguien muy importante que debes de conocer ¿Y quién es ese González del que tanto me hablas? González es el que entra a tu casa con tu mujer cuando tú sales El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No, ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos, ahorita les voy a llevar comida Vengan, aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito Apúrense que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Al revés Hola Chol, ¿qué estás haciendo Chol? Estudiante No, no, no Chol, ya deja de estar estudiando Y ponte a jugar Fortnite Quiero estudiar Ya te dije que no Chol Te pones a jugar Fortnite porque quiero un futuro para ti Que sea gamer o que sea youtuber Como tu hermana Hola amigos, ¿le gusta como se me mira enfrente? Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá De tantas cosas que está haciendo Que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho, mucho más tarde ¡Lari! Vos metiste el pantalón negro de tu papá Donde tenía el agua con la lejilla Poya gente, por hacer un bien hice un mal Soldado, rápido Póngase el paracaídas Sí señor Pero ¿y esa crema qué es? Ah, aquí dice Paracaídas, paragolpes, pararaspones y moretones Aló 911, ¿en qué le podemos ayudar? Mi amigo acaba de morir ¿Pero usted está seguro que él ha muerto? Sí, estoy seguro Lo primero que tiene que hacer para mandar una patrulla Es asegurarse que su amigo haya muerto Sí, claro, permítame ¿Y ahora qué hago? Narín, ya me voy y te voy a dejar de encargo que cuides a tu primito ¡Hola, primito! ¡Ay, ya vino mi primito que todo me arruina! Primito, juguemos a la lucha Primo, por favor no me desordenes la cama Me ha costado mucho arreglarla Primito, primito Miremos Netflix Deja ese televisor ahí Yo no sé ni cómo has hecho para destrabarlo Primito, ¿y si jugamos con tu teléfono Free Fire? No, no te voy a dar la clave Pero por favor no me lo vayas a golpear Se me cayó No, no, primito Tal vez así deja de chingar Oye, ese loco piensa que el suelo es un río y se puso a nadar Le voy a decir que se salga de ahí Ey, salite de ahí, eso no es un río No me voy a salir ¿Qué te salgas de ahí? Eso no es un río Que no me voy a salir Que te salgas de ahí Que no No me hagas enojar, Larín Ey, ¿qué está pasando aquí señor oficial? Es que este loco dice que eso es un río y se ha puesto a nadar Yo ya le dije que se salga de ahí Ey, Larín, ¿saliste de ahí? No me voy a salir ¿Qué te salgas? Te estábamos diciendo Que no, no me voy a salir Saliste de ahí ya Bueno, si tanto quieres que me salga, ¿por qué no venir a sacarme vos? Ahorita te voy a sacar Pero no está muy hondo ahí, ¿verdad? No, no está muy hondo Ahí voy Pea al tigre por 20 dólares Ey, vos ese piensa que vamos a ir a ver su tigre por 20 dólares Ese está loco vos, ya vas a ver que nadie le va a llegar Nadie quiere venir a ver al tigre Vea al tigre por 10 dólares Ey, ya viste que cambió el rótulo ¿Viste que te dije que nadie le había llegado? ¿Y cómo vamos a ir a ver un tigre por 10 dólares vos? Ese está loco Ni porque le bajé 10 dólares nadie quiere venir a ver el tigre Ah, ya sé Lo voy a poner gratis A ver si así vienen Vea al tigre gratis Ey, vos, ahora está gratis Vamos a ver Vamos Salida del local, mil dólares o suelto el tigre ¿Qué? Siempre hay que ser inteligente Un hombre de negocios Adiós Adiós Y este loco con un zapato blanco y uno negro Ya vine amor ¡Qué bien amor, ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? ¿Qué pasó? ¿Y esto? Ay mi amor La vecina no quería, solo quería un chorizo Pero, pero de lo que trajiste es argentino ¿Por qué se está pidiendo el chorizo? Vecinito, hoy le voy a dar de comer lo que tanto le gusta a usted Ay, vecinita, de verdad Sí, sí, es algo tan rico que a usted le encanta Qué rico ¿Y qué es, vecinita? Le voy a preparar un rico pollo encebollado Yo pensé que otra cosa, vecina A lo mejor voy a ver el teléfono ¿Quién le va a traer un consomé a la tienda? Mi mamá me va a mandar a comprar a la tienda Me voy a hacer el dormido para que mande mi hermano Tarín, anda a traerme un consomé a la tienda Ah, está dormido Ah, pues te toca a vos, Alfredo Mamá, pero si él se está haciendo el dormido Que vaya a vos, te dije, toma Este siempre se hace el dormido ¿Qué pasó aquí? Yo mejor me voy para la tienda Bueno gente, quiero decirles de que con el proyectito para el día de las madres Que teníamos con mi esposa Pues ahora terminamos la casita Y hoy la estamos inaugurando Compramos unas pizzas y un pastelito para disfrutar con los niños y la mamá Y después va la entrega de la casita Así que quédense viendo esto Y muchas gracias por siempre ver nuestros videos y apoyarnos ¿Quién quiere pasar? Dos, uno, vele Pues no tengo con qué más expresarme y que Dios le bendiga De algo especial a mí, Dios Diosito hizo esto, Diosito lo hizo, ¿verdad? Un abrazo grupal Un abrazo grupal Un abrazo Dios la bendiga a usted también y a su tijito Oye Esas lágrimas son de alegría, gente Son de alegría Porque yo sé que ya De la alegría que ustedes Me regalaron que son especiales en el día de la madre Yo no me esperaba eso Pero gracias que Dios le bendiga Oye mamá ¿Te acuerdas cuando me mandaste a la tienda a comprar comida y me compré un billete de lotería? Sí, claro hijo ¿Y qué pasó con eso? ¡Me gané la lotería! ¡Oh my God! ¿En serio hijo? ¡Wow hijo! ¿En serio? ¿Te ganaste la lotería? Mamá ¿Quién es ese hombre y por qué me dice hijo? ¡Regresó tu papá de comprar leche! Regrésate por donde viniste porque tú no eres mi papá ¡Pinche loco! Ahora les voy a enseñar a hacer guindas salvadoreñas Bueno gente, después de todo eso lo probamos Pero ustedes no saben la magnitud que es de ácido esto Esto es como 3, 4 veces más ácido que un mango Así que lo probamos ¡Riquísimo! 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 Bueno gente, el hacho no pudo probar las guindas porque le recién van sacando un diente Hija, te traje esto ¡Gracias! Amiguita, hoy sí vamos a tener un carrito cada uno Y también te traje este iPhone 13 ¡Gracias! Hija, y también te traje esto ¡Gracias! Y también te traje este carrito para que jugues ¡Gracias! Prohibido el ingreso de mascotas y comida Pero si te llevo aquí en la bolsita, dudo que se den cuenta Seguridad, ese señor tiene un perrito en la bolsa ¡Sáquenlo! Tráiga ese perro para acá Usted bien sabe que aquí no se permite Seguridad, este señor está comiendo aquí adentro Por favor, ¡sáquenlo! Pero de mi perrita, nadie me va a separar ¡Vámonos, Moli! ¡Ay, qué calor! Sí, mamá, yo estoy sudando demasiado Sí, hijo, con este calor que está haciendo Pongo este pollo crudo aquí encima de la lámina y se cocina Mamá, no seas tan exagerada ¿Y cómo pasó eso? Es más, voy a poner a herver agua Ni que fuera cocina esa lámina, mamá ¡Mirá cuánto calor está haciendo que ella hirvió el agua! ¿Y cómo es que está hirviendo el agua si no hay juego? Es más, con este calor ya me dieron ganas de hacerme un huevo estrellado No, eso ya es imposible Para que veas que hay mucho calor Esa lámina parece cocina según este calor Es más, Larín, con este calor me voy a freír unos plátanos Ahí me los cuidas, Larín, voy a lavar los platos Está bien, mamá Larín, calcetín ¡Ey, no me estés diciendo así! ¡Se me quemaron! Y todavía dejaste que se te quemaran los plátanos, Larín No, mamá, es que está haciendo mucho calor ¿Cocinera? ¿Sí? ¿Qué cuesta la orden de tacos? Tres cincuenta la orden de cuatro Ah, ¿y ese quemado en cuánto me lo vende? Ah, ese quemadito se lo regalo Me quema tres Me quema tres Me quema tres ¿Cómo lo ve la chul? ¿Cómo lo ve la chul? ¿Cómo realmente es? ¿Cómo lo ve la chul? Casi cuatro añitos Crecamos los pacitos Y voy bien Al fin tenemos la calle sola Ay, ¿a qué lo vamos a hacer por primera vez? ¿Y cuántos años tenés? ¡Quince! ¡No, espera! No le voy a decir a nadie Y a su barco le llamó Vamos, Larín, ¿tú puedes? Gente, gente Muchos de ustedes me pasan diciendo ¿Por qué me limpio con diario y no con papel higiénico? Lo que pasa es que eso es mejor que el papel higiénico ¿Por qué, Larín? Porque yo le estoy enseñando a leer a mi culito Imagínate cómo soy con mi culito Ahora imagínate cómo voy a ser con mis hijos Voy a ser tan cabrón con mis hijos Que el papá de mis hijos va a decir Oh, hijo, tú eres una excelencia Larín, dale muy cochilo en las cosas que haces Hola, mi nombre es Alfredo López Y mi nombre es Chulipa López Oye, es tu turno Es tu turno Se cagó Bueno, vente Vamos a cambiar este cabrón Me como este banano Porque tú tienes el celular en la mano Eres un enfermo, amigo Vamos a ir a hacer un video ¿Quiere que le baile? Adiós por a mí Guácala, que gasco Mamá, ¿puedo ir a la fiesta en la noche? Sí Mamá, nunca me deja... Sí Sí, ve Ok No he lavado los trastes No te preocupes, yo ahorita lo hago Ni he descendido la cama Igual, lo vas a hacer cuando venga Ok, pero no va a haber adultos que supervisen nada en la fiesta Ya es tan grande Y habrá mucho alcohol No te llevas el carro y regresas en taxi Le pones mi tarjeta ¿Quién eres tú y qué le has hecho a mi mamá? Un paso al frente Quien haya sido infiel Un paso al frente Quien se haya besado con alguien de su mismo sexo Un paso al frente Quien le haya revisado el teléfono a su pareja Un paso al frente Quien haya perdonado una infidelidad ¡Vamos, Coyito! Estos dos cada día que pasas Están más locos Judy ¿Sí? Hemos pasado tantos años juntos en este manicomio Que ya lo pensé muy bien Quiero pedirte que seas mi esposa ¿Vos estás loco? ¿Y que acaso de vacaciones estás tú aquí? Pues si los dos estamos por locos Mamá, mamá Yo quiero paleta No Mami, por favor, yo quiero paleta ¿Qué no? Mamá, decí que sí Solo quiero paleta ¿Qué no? No ando dinero Y deja de gritar No voy a dejar de gritar Hasta que me compré la paleta Si seguís gritando Aquel bolo te va a llevar Sí, doñita Echémoslo aquí en el saco Me lo llevo No, mamá Yo no quiero No quiero irme con el bolo Vámonos mejor Y si seguís así Aquí te voy a llevar Como a los demás niños Esta técnica nunca falla Hermana Hoy te voy a enseñar A ralear pescado Primero le quitamos las escamas Luego lo abrimos Es que no puedo Está bien ligoso Ah, pero otras cosas ligosas Bien agarrás, ¿verdad? Y le sacamos todo lo de adentro Ya no puedo Me da asco ¿Qué te da asco? Pero si este pescado es crudo Te lo podés comer Mira Ahora le voy a enseñar A hacer pito entomatado Lavamos el pito Estruñemos el pito No hay nada mejor de desayuno Que pito entomatado Le sacamos lo blanco al pito Y le echamos consomé de pollo Lo probamos Como que le hace falta Un poquito de Más pitos Policía, policía ¿Qué pasó? Ya me quiero ir de este manicomio ¿Pero por qué? Tiene que haber alguna razón Por la que te quieras ir Es por la arena Larrín, hace dos días Está diciendo de que es una araña Ayer estaba diciendo Que es un león Y hoy dice que es un gallo Y a mí me da miedo Que sea un gallo ¿Pero por qué le tienes miedo A un gallo y no a un león Y a una araña? Tengo miedo Porque yo soy la gallina Un día Larrín estaba esperando El último bus Para Ciudad de México Cuando de repente Ve un letrero que decía Esta máquina Adivina tu personalidad Por un dólar ¿Cómo esa máquina Va a saber quién soy yo? Esto es ridículo ¿Cómo esta máquina Va a saber algo sobre mí? Pero bien La vamos a probar Su nombre es Alfredo Larín Tiene 23 años Está casado Y está esperando El bus que va para Ciudad de México ¿Y cómo lo supo esta máquina? Ahora sí Con lentes No va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín Tiene 23 años Está casado Y está esperando El último bus Para Ciudad de México ¿Y cómo supo que era yo de regreso? Hoy sí No va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín Tiene 23 años Lleva un año de casado Y está esperando El último bus Para Ciudad de México Ni porque me puse sombrero Siempre sabe quién soy yo Hoy sí No va a saber quién soy yo Su nombre es Alfredo Larín Tiene 23 años Y por estar pasmadeando aquí Ya se le fue el bus ¡El bus! Ahora vamos a probar Sandilla con tajín Chamoy Salsa Valentina Y polvo taquio Bueno gente Esto lo he visto Que lo comen bastante los mexicanos Yo soy salvadoreño Pero vamos a ver Qué tal nos queda Sal Limón Chamoy Tajín Polvo taquio Y salsa Valentina Qué rico Qué rico Me voy a comer mis papas Hola Y a este ¿Qué le pasa? Que se está comiendo mis papas Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas ¿verdad? Y para terminar El desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir Que todo el tiempo Me estuve comiendo sus papas Te haría Y a este Y a este Mejor